Esto es Radio Fórmula, la 1580 AN, la perrona, pura sangre, pura sangre hispana, México en la sangre. Y ahí quedó pues la rola de Margarita, la sonora de Margarita, y ahora ya es tiempo mis estimados compadres y señoritas, que le empiecen a echar la llamada a todos los conocidos, a todos sus cuates, a todo el mundo, para que le digan que está el compa de la radio en la 1580 AM, la perrona maestro. Las personas que me hablaron hace ocho días, ahorita se pueden escuchar en MySpace, así es que chequenle www.myspace.com slash el compadre de la radio punto com, y ahí van a encontrar, ahí van a encontrarse, escucharse, y aparte van a tener cachos de lo que yo digo en vivo en la radio maestro. Así es que chequenle por favor, y pónganme sus comentarios. Vámonos pues con la siguiente canción, Amor sin maquillaje, es lo más nuevo de Joan Sebastián. Es la telenovela que va a empezar, bueno pues ya tengo la rola, y quiero que la gocen, quiero que la disfruten maestro, porque a eso vengo, a echarle ambiente, a echarle sabor, a los sabaditos, que se prendan los sábados, que se pongan fogosos, solo con una intención, para que tú te diviertas, para que te la pases bien, y te la pases en grande, en este fin de semana maestro. Y recuerda, tienes que ir a Montenca Sport Bar, ubicado en la 170 Laurel Road, al este de Norport, a chequear el ambientazo, más aparte, a disfrutar de estas rolas, porque estas rolas, aquí se presentan, aquí se estrenan, y allá se tocan y se bailan. Vámonos, Amor sin maquillaje, con Joan Sebastián, lo más nuevo, lo más romántico, para que abraces a la chica, para que la acaricies, le vuelas el pelo, claro si se bañó. Vámonos, Amor sin maquillaje, Joan Sebastián. Amor sin maquillaje, corazón, te amé, dejé que tu mano me guiara, me amaste en las tinieblas, pero el sol, me dijo, que tu amor era fingido, que porque había escogido, este dolor. ¡Ahí quedó la rola! Y si de música nueva se trata, solo aquí en México, en la sangre, y el sabor de Montenca Sport Bar, así es mis estimadísimos compas. Ahora sí, como dicen, mis estimados y distinguidos compas y señoritas, vámonos con otra canción nueva, no antes de mandar el saludo, ahí para los compas, de la bakery, en Port Jefferson, y a los compas que me están escuchando, y yo sé que me están escuchando ahorita, en Paradise. Tuve la oportunidad de estar con ellos, de cruzar palabras, ahora sí, de darles apretón de mano, y de darles el abrazo, como siempre digo aquí, a mis compas. A las señoritas, mi corazón y un beso. Bueno, pero bueno, a mis compas ya los conocí, y se los agradezco infinitamente, maestros. Gracias por ser mis fans, y gracias por apoyarme y echarle ganas. Espero sus llamadas después de las primicias, ya lo saben, agarro llamadas. Vámonos con la siguiente canción, estuvo buenísima, la de amor sin maquillaje, ¿verdad? De Joan Sebastián. Vámonos con otra. Esto es lo más nuevo también, queda consumado. Divino, esto es reggaetón. Este personaje se llama Divino. Reggaetón queda consumado, solo aquí en México en la sangre, y el sabor de montecas por bar. Y aquí en Radio Fórmula 1580M, La Perruna, súbele a tu radio. Divino, divino, queda consumado este amor. Ha pasado el tiempo entre tú y yo, tiempo de alegría y dolor. Y me han dado el valor de decir que sin ti no podría vivir si mi corazón reincisteas. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si tú no estás aquí? Sería un ave sin vuelo, una nube sin cielo, apagando en el suelo. ¿Qué sería de mí si tú no estás aquí? Es entrar en cadenas, como una triste condena. Siempre serás mi nena. Imagíname yo sin ti, nunca podría en el nuevo que nunca va a ser así. Siempre te haré tu amor abrazar, para protegerte, besarte y amarte. Y vámonos con la siguiente canción. Esta es la última canción, después de esta cancioncita. Ahora sí, échenle, échenle la llamada al compa de la radio, para que empiece lo bueno, que son las primicias musicales, sus saludos y de todo, hasta declaraciones de amor. El compa que hace ocho días llamó, declarándoles a la novia que se quiere casar. Si me estás escuchando, compa, entra a MySpace, slash, o sea, diagonal, el compa de la radio punto com. Y ahí te vas a escuchar, maestro, porque ahí estás. Y todos los que me llamaron hace ocho días, están ahí. Se pueden escuchar en MySpace, maestro. Más aparte, pueden ver todas las primicias. Y ahora lo estoy grabando para que yo lo suba. Y ustedes lo puedan ver también. O sea, que cada edición de programa se va a grabar y se va a subir a MySpace. Para que lo chequeen, maestros. Amos con la siguiente canción y después de esta rola, ahora sí, empiezan las llamadas telefónicas. Lo más nuevo de la arrolladora Van de Limones es, y que quede claro, ahorita tiene la muchachona a tu lado. O si no la tienes, échale una llamada y dile que me escuche y que le dedicas a esta rola. Porque esta rola sí vale la pena, maestro. Y que quede claro que ya eres mía. Así trata el tema de la arrolladora Van de Limones de México, maestro. Sinaloa directamente, solo aquí en Radio Fórmula, la quince ochenta M, la música más perruna. Y aparte, lo más bueno y lo más, no lo digo, que ya lo sabes. Pero bueno, estás con el compa de la radio, tu servidor. Música nueva, aquí en México, en la saga El Sabor de Monteca. ¡Sporbar! ¡Chécale! Música 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 Sigues tan sencilla, para esa sonrisa no te pasas, que ya te despertas dentro de un amor perfecto Que hasta me contagias con tu buena vibra y te quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me salió la lotería, mi vida Que quede claro que hay un letrero en tu frente, que aunque es invisible juro que te quiero Todas las fuerzas de mi alma y mi mente, que quede claro que este amor siempre depende de todo un accidente México en la sangre Gracias por ver el video